Los mejores detergentes quitamanchas, descubre los 4 favoritos. He estado usando.matic cápsulas tricámara floral para lavar mi ropa blanca y de color. Estas cápsulas son muy prácticas, ya que no tengo que medir el detergente. Además, el aroma floral es muy agradable. El detergente es muy efectivo, ya que elimina las manchas y deja mi ropa con un brillo increíble. Estoy muy contento con el producto, ya que me ahorra tiempo y esfuerzo. Además, el precio es muy razonable para 10 lavados. Lo recomiendo totalmente. He comprado el detergente en polvo Skip Pack Ahorro Active Clean Promo Descuentazo 114 lavados 1 unidad para satisfacer mis necesidades de limpieza. Estoy muy satisfecho con el producto. El olor es muy agradable y el detergente en polvo es muy eficaz para limpiar la ropa. Me encanta que el paquete contenga 114 lavados, lo que significa que me durará mucho tiempo. El precio es muy razonable para la cantidad de lavados que obtengo. Estoy muy contento con mi compra y lo recomendaría a otros. He estado usando Vanish Oxi Advanced Kit a manchas para la ropa durante algún tiempo y estoy muy contento con los resultados. El producto es fácil de usar y elimina manchas de la ropa con facilidad. Además, ayuda a prevenir desteñidos y elimina los olores desagradables. Me gusta que no contenga lejía, por lo que no tengo que preocuparme por el daño que puede causar a la ropa. El tamaño de la botella de 160 ml es perfecto para tener en casa y usarlo cuando sea necesario. En general, un producto excelente y recomendado para todos los hogares. Acabo de probar las cápsulas Tricámara Floral de Punto Matic para mi lavadora y estoy muy contento con los resultados. El detergente es ideal para la ropa blanca y de color, y el quitamanchas funciona muy bien. El olor es agradable y la ropa queda limpia y suave. Además, con una caja de 32 lavados, me dura bastante tiempo. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomendaría a otros. Nos vemos en el próximo vídeo.